Cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante, los conductores a. Deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha. b. Deben detenerse completamente. c. Pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones. d. Tienen el derecho de paso y pueden esperar que el tráfico entrante se detenga. c. Pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones. Una flecha amarilla parpadeante indica que las vueltas a la izquierda están permitidas en la dirección de la flecha. Sin embargo, el tráfico entrante tiene luz verde y usted debe ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones. Esta señal significa a. Pare más adelante b. Advertencia de coches c. Estacionamiento limitado d. No obstruir la intersección a. Pare más adelante c. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal les dice a los conductores que hay una parada próxima y que deben prepararse para detenerse por completo antes de continuar. c. Estacionamiento limitado Una buena regla que debe recordar al adelantar es a. Adelantar por la derecha siempre que sea posible b. Manejar con el flujo o tráfico, adelantar sólo cuando sea necesario c. Intentar ponerse siempre delante de cualquier línea de vehículos lentos para poder ver mejor d. Siempre encieda y apague sus luces y suene su bocina para alertar a otros conductores c. B. Manejar con el flujo o tráfico, adelantar sólo cuando sea necesario c. Cada vez que usted pase a alguien, existe la posibilidad de una colisión c. Si usted va más rápido que el tráfico, deberá seguir pasando a otros vehículos c. Conduzca siguiendo el flujo del tráfico, pasando sólo cuando sea necesario ¿Qué enunciado sobre la velocidad es verdad? a. Conducir demasiado despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso b. El exceso de velocidad puede matar c. El exceso de velocidad no es peligroso si usted es un conductor habilidoso d. Ambas conducir muy despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso y. El exceso de velocidad puede matar d. Ambas conducir muy despacio en ciertas carreteras puede ser peligroso y. El exceso de velocidad puede matar Mientras aumenta la velocidad, la probabilidad de un accidente falta aumenta. Si se está moviendo a más de 80 millas por hora, casi no tiene posibilidad de vivir en un accidente. Conducir más despacio que el resto del tráfico también puede ser peligroso porque otros automovilistas pueden impacientarse y hacer movimientos peligrosos para pasarlo a. Al anochecer o en días nublados, usted debe a. Manejar con las luces cuádruples encendidas b. Manejar con sus luces de estacionamiento encendidas c. No encender ninguna luz del vehículo d. Encender las luces del vehículo d. Encender las luces del vehículo A. Al atardecer o en días nublados, usted debe encender sus faros. Atenúe sus luces a menos de 1,000 pies de un vehículo y dentro de 500 pies cuando siga un vehículo. Si va a dar vuelta a la izquierda a una calle de un solo sentido, usted debe completar la vuelta en... a. El carril derecho b. El carril más cercano al lado de donde viene c. Cualquier carril d. Ningún carril b. El carril más cercano al lado de donde viene Usted siempre debe cruzar desde el carril que esté más cerca de la dirección a la que desea ir y cruzar al carril más cercano a aquel de donde viene Las señales regulatorias son usualmente completa el espacio en blanco completa el espacio en blanco y deben obedecerse siempre a. Blancas b. Azules c. Verdes d. Naranjas a. Blancas las señales regulatorias, como su nombre lo dice, regular el movimiento del tráfico. Son usualmente blancas con marcas negras y deben obedecerse por los conductores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las motocicletas? a. Está bien que los conductores de otros vehículos sigan de cerca a las motocicletas porque así son más fáciles de ver. b. Una motocicleta con dos personas está más equilibrada que con tan solo uno. c. Un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente cuando adelante una motocicleta. d. Los conductores de otros vehículos pueden esperar que se enciendan las luces de freno de una motocicleta cuando baje la velocidad. c. Un conductor de un vehículo de pasajeros debe cambiar de carril completamente cuando adelante una motocicleta. Las motocicletas tienen derecho a un carril completo. Al pasar una motocicleta, cambie de carril por completo. Esta señal significa a. Vehículos en un solo sentido b. Autopista dividida termina c. Vehículos en doble sentido d. Siga a la derecha b. Autopista dividida termina Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. Esta señal le indica que la carretera dividida por la que conduce está a punto de finalizar. Esta señal significa a. Debe manejar lentamente y sonar la bocina b. Debe estar atento a los niños en esta área c. Debe estar atento a niños durante horas escolares d. Hay una escuela adelante Baje la velocidad y esté atento a los niños en todo momento Las señales de advertencia se utilizan para advertirle de las condiciones peligrosas que se presentan adelante donde usted deberá conducir con más precaución y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal indica a los conductores que deben reducir la velocidad y ver los niños que se acercan a una zona escolar. Si quieres salir de una autopista pero se pasó la salida, ¿debería? a. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí b. Dar una vuelta en U por el medio c. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida d. Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida a. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí Si se pasa su salida, usted debe tomar la siguiente salida No se detenga ni retroceda en la carretera No cruce bruscamente varios carriles para intentar salir en el último segundo ni cruce la mediana para dar la vuelta Todas estas maniobras serían ilegales y extremadamente peligrosas Cuando se aproximen a una flecha verde constante los conductores a. Deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha b. Deben bajar la velocidad para detenerse cuando sea seguro hacerlo c. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección d. Pueden conducir derecho a través de la intersección c. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección Una flecha verde indica a los conductores que pueden dar vuelta en la dirección de la flecha Si la luz roja está iluminada al mismo tiempo usted debe estar en el carril apropiado para dar vuelta usted debe ceder el paso a los vehículos y a los peatones en la intersección Si es declarado culpable de las siguientes ¿Cuál conlleva el mayor número de puntos? a. Manejo imprudente b. Chocar y darse a la fuga con daños a la propiedad c. Manejar sin licencia d. Adelantar a un autobús escolar detenido del que se están bajando niños d. Adelantar a un autobús escolar detenido del que se están bajando niños Pasar un autobús escolar que está detenido son 5 puntos Conducir de forma imprudente son 4 puntos Chocar y huir Habiendo causado daño a la propiedad son 4 puntos Y manejar sin una licencia o con una licencia que ha expirado por más de un año son 3 puntos Cuando usted conduce un vehículo comercial pasar un autobús escolar detenido son 8 puntos Conducir de forma imprudente son 5 puntos Chocar y huir Habiendo causado daño a la propiedad son 5 puntos Y manejar sin una licencia o con una licencia que ha vencido por más de un año son 4 puntos Esta señal muestra un tipo de a. Intersección b. Curva en el camino c. Vuelta a la derecha d. Cambio de carril a. Intersección Esta señal indica que más adelante hay una intersección con cruce de vías Usted pide prestado el vehículo de su amigo Nunca lo ha manejado antes Usted debe a. Manejar enseguida porque todos los vehículos son similares b. No mostrarle a su amigo que no está familiarizado con el vehículo c. Ignorar defectos obvios para no avergonzar a su amigo d. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo Cuando maneje un vehículo desconocido tómese unos minutos para familiarizarse con la ubicación y operación de las señales de advertencia de giro y peligros luces y selector de luces limpia parabrisas, frenos selector de marchas y bocina Cualquier defecto debe ser corregido antes de conducir el vehículo ¿Una flecha pintada en el pavimento significa que? a. Los conductores en ese carril pueden hacer el movimiento indicado por la flecha si eligen hacerlo b. Los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha pero sólo si el semáforo no está funcionando c. Los conductores en ese carril deben detenerse siempre antes de hacer el movimiento indicado por la flecha d. Los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo d. Los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo Una flecha pintada indica que ese carril está reservado exclusivamente para hacer el movimiento indicado por la flecha. Usted debe hacer el movimiento indicado por la flecha si está en su carril. Esta señal significa A. Fin de autopista dividida. B. Empieza calle en un solo sentido. C. Fin de la calle de un solo sentido. D. Inicio de autopista dividida. D. Inicio de autopista dividida. Esta señal indica que más adelante la vía se convierte en una autopista de dos calzadas. Manténgase a la derecha del separador o mediana. ¿Cuándo se debe hacer un pare en una intersección y no hay marcas que indiquen una línea de pare o cruce de peatones cuál de los siguientes lugares es apropiado para detenerse? A. El conductor no está obligado a parar. B. El conductor está obligado a bajar la velocidad y asegurarse de que no haya tráfico cruzando. C. Solo en un lugar donde el conductor pueda ver al menos a 200 pies en cualquier lado sin importar la vía que se intersecta. D. En el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intersecta. D. En el punto más cercano de la vía que se intersecta. D. Si no hay una línea de parada o paso de peatones, usted debe detenerse en el punto más cercano a la carretera que se cruza, donde usted pueda obtener una vista del tráfico que se aproxima antes de ingresar a la carretera. D. El estrés puede afectarlo al manejar al... A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. B. Disminuir sus probabilidades de un accidente. C. Causar que se duerma al volante. D. Haciéndolo más consciente de lo que le rodea. A. Disminuir su atención sobre la tarea de manejar. Las emociones pueden afectar que conduzca de forma segura. Quizás no pueda conducir bien si está muy preocupado, emocionado, asustado, enojado o simplemente deprimido. El estrés puede disminuir su concentración al conducir. Es mejor esperar para conducir que arriesgarse a conducir cuando está emocionalmente inestable. Si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo. A. El vehículo más grande tiene el derecho de pase. B. El vehículo a la izquierda tiene el derecho de pase. C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. D. El automóvil a la derecha debe ceder el derecho de pase al de la izquierda. C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha. En una parada de cuatro vías, si llegan dos vehículos al mismo tiempo, el conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Esta señal significa A. No beba alcohol si va a conducir. B. La vía es resbaladiza al mojarse. C. Calle con curvas más adelante. D. Se está acercando a una colina. B. La vía es resbaladiza al mojarse. C. Esta señal advierte que la vía es resbaladiza cuando se moja. Un sistema de escape con una fuga puede A. Causar un uso excesivo de aceite. B. Hacer que su vehículo requiera un mantenimiento más pronto de lo normal. C. Volverlo somnoliento mientras maneja. D. Prender fuego en calles rurales. C. Volverlo somnoliento mientras maneja. El sistema de escape ayuda a eliminar los gases tóxicos del motor, reducir el ruido del motor y enfriar los gases calientes provenientes del funcionamiento del motor. C. Los humos de un sistema de escape con fugas pueden causar la muerte en muy poco tiempo. C. También puede causar somnolencia al conducir. Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia, usted debe A. Bajar la velocidad hasta que lo adelante. B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. C. Señalarle al vehículo de emergencia que puede adelantarlo. D. Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho. B. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. Usted debe ceder el paso a un vehículo de emergencia, proveniente de cualquier dirección, cuando las luces intermitentes o la sirena estén encendidas. D. Usted debe conducir inmediatamente al lado derecho de la carretera, sin intersección, y detenerse hasta que haya pasado el vehículo de emergencia. ¿Cuándo maneja en la niebla? A. Use sus luces de estacionar. B. Use sus luces bajas. C. Use sus luces altas. D. No importa qué luces use. B. Use sus luces bajas. B. Use sus luces bajas. Barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. A. No pasar. B. Vía equivocada. C. Cruce de vía del tren. D. Pare. A. No pasar. Las señales de advertencia con forma de banderín, como esta, solo son usadas para indicar zonas de no paso. Esta señal significa que... A. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico. B. Debe detenerse solo si se acercan otros vehículos. C. Debe ceder el derecho de paso. D. Hay una cuneta de terreno suave para motocicletas. A. Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico. Esta señal con la flecha debajo, indica la ubicación de un cruce camino de bicicleta. Usted debe conducir con precaución ya que las bicicletas cruzan regularmente o viajan junto al tráfico en esta área. ¿Esta señal es una? A. Señal de servicio. B. Señal regulatoria, reglas de tránsito. C. Señal de advertencia-precaución. D. Señal de pare, detenerse completamente. C. Señal de advertencia-precaución. Las señales de advertencia son generalmente en forma de diamante y amarillas con letras negras o símbolos. Le advierten sobre situaciones especiales o riesgos potenciales por delante de los cuales debe tener cuidado. ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad y seguir con cuidado en una intersección? Un semáforo amarillo parpadeante indica que debe reducir la velocidad, proceder con precaución y estar preparado para detenerse. Antes de entrar a una rotonda, debe bajar la velocidad y ceder el paso a... Al ingresar a una rotonda, debe ceder el paso a los peatones, a los ciclistas y al tráfico que ya se encuentra en la rotonda. Esta señal significa... A. Resbaloso cuando está húmedo. B. Zona de remolcado. C. Bajada inclinada. D. Obras en vía más adelante. A. Resbaloso cuando está húmedo. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal les dice a los conductores que sean precavidos de haber condiciones que hagan que la calzada se moje y resbale. Esta señal significa... A. Pare. B. No entre. C. Cruce de vía de tren. D. Ceda el derecho de pase. B. No entre. Las señales de exclusión son señales rectangulares y contienen un círculo rojo sobre un fondo blanco o un círculo rojo con una diagonal roja sobre un fondo blanco y negro. Estas señales restringen o prohíben los vehículos o los movimientos de vehículos o prohíben otras actividades. Usted no puede ingresar donde aparece esta señal. B. No entre. ¿Qué debe hacer si el acelerador se atasca mientras maneja? A. Bajar la mano e intentar desatascarlo. B. Poner el cambio en estacionar. C. Cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos. D. Apagar el motor. C. Cambiar a neutro y aplicar presión continua en los frenos. C. Si su acelerador se pega mientras conduce, mantenga la vista en la carretera. C. Cambie rápidamente el vehículo a neutro y aplique presión constante sobre el freno. C. Salga de la carretera cuando sea seguro hacerlo y apague el motor. ¿Qué significa esta señal de tráfico? A. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. C. Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. D. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección. B. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Una señal de alto significa que usted debe detenerse por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones que se dirigen hacia la intersección. Siga cuando sea seguro. El efecto que el alcohol tiene en sus reflejos y juicio. A. Es menor si solo está tomando cerveza. B. Es menor si solo está tomando vino. C. Es mayor si está tomando bisqui o licor pesado. D. Dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre. D. Dependerá de la cantidad de alcohol en su sangre. No importa si bebe cerveza, vino, whisky o cualquier otra bebida alcohólica. Es la cantidad de alcohol que ingresa a su sangre la que causa el problema. Usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted. Usted debe... A. Detenerse. B. Moverse a la derecha y detenerse. C. Acelerar para salir del camino. D. Bajar la velocidad. C. B. Moverse a la derecha y detenerse. C. Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia detrás de su vehículo, usted debe ofrecerle un camino despejado al vehículo de emergencia y detenerse. Reduzca su velocidad y deténgase con seguridad al costado de la carretera. C. Si el vehículo de emergencia está directamente detrás de su vehículo cuando hay mucho tráfico, continúe moviéndose lentamente hasta que pueda salir del camino. Los conductores deben ceder el paso a los peatones. A. Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado. B. Solo cuando los peatones estén atravesando un cruce de peatones. C. Solo si el peatón está en el mismo lado de la vía que el conductor. D. Si el peatón usa una señal manual para el conductor pidiéndole que pare. A. Incluso cuando los peatones crucen las calles sin cuidado. C. Los conductores siempre deben ceder el paso a los peatones en la calle. Incluso cuando cruzan una luz roja o son descuidados. Es posible que se le solicite asistir a una clínica de mejora del conductor si acumula. Completa el espacio en blanco en su licencia. Si acumula 7 puntos en contra de su licencia, es posible que deba asistir a una clínica de mejora del conductor. Completar la clínica eliminará 3 puntos de su registro de conducir. Respecto a los gr Nossawhía de Gallo de Gallo de Gallo... Hombre Extremos son los niveles de definitivas por su licencia.